Bueno mi gente, un saludo desde Cuba, como dije en los stories de Instagram Stories o Reels, que se dio, Instagram, estoy en Instagram, si estoy en Instagram, vale Como dije en los Reels de Instagram y como dije en los charts de YouTube Acabo de recibir la noticia que ya está disponible el chat GPT-4 Para el que no lo sepa, bueno, se trata de una inteligencia artificial Que puedes consumir a través de un sitio web, que ese sitio web por supuesto no está disponible para los cubanos Te voy a enseñar en este video como puedes hacerlo Desde Cuba existen muchísimas maneras Un saludo para la gente de Cuba Geek Que tiene una explicación a través de una aplicación móvil en el teléfono Por supuesto con Bing Y un saludo para el tuitero, te pongo aquí, se me pide el nombre cuando grabo o no tengo memoria Que está haciendo hilos al respecto Yo de todas maneras siempre voy a enseñarte paso por paso Cómo acceder al chat GPT original, el original No las aplicaciones, no los variantes, no esto, no aquello, no lo otro El original te lo voy a enseñar a hacer acá, paso por paso, cómo registrarte Pero bueno, la noticia es que ya está la versión número 4 Te pongo en pantalla toda la noticia Para que la veas Chat GPT, la inteligencia artificial más avanzada El sistema más avanzado Produciendo respuestas mucho más útiles y mucho más seguras La explicación de todo lo que tiene que ver con chat GPT Básicamente se trata de un servicio al cual tú le escribes con lenguaje natural Puede ser en inglés, puede ser en español Lo que sea la pregunta que tú quieras Y el tipo te responde basado en un cutoff de información Ese cutoff es del año 2021 me parece No sé chat GPT 4 hasta qué momento recibió toda la información de internet O a lo mejor está en vivo Sabe Dios Pero bueno El caso es que tú le haces una pregunta Por ejemplo ¿Cuándo viene Pollo a la bodega de la distribución normada de abril? Y el tipo te dice Los consumidores van a recibir 500 gramos En la bodega de los municipios tal, 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 tal y tal Y van a recibir Tienes que llevar el tarjeto, un libro, libreta, no sé qué Preguntas de ese tipo Esta inteligencia artificial es capaz de responder No le hagan preguntas del tipo de que ¿Cuándo se va a caer tal cosa? O del tipo ¿Cuándo me voy a ser millonario? O del tipo No Son preguntas reales Basadas en la experiencia que tenga esta máquina A partir de toda la información que existe en internet Por supuesto que no te va a hacer la pincha Ahora, bueno, nada Chat GPT es mucho mejor que Chat GPT 4 Es mucho mejor que Chat GPT Por esto, por esto, por aquello Todas las esmétricas, todas las estadísticas Hay un video de presentación del producto Y que por supuesto puedes elaborar Elaborar aplicaciones basadas en la API Yo te voy a enseñar aquí Cómo es que puedes acceder Básicamente, vienes aquí Try on Chat GPT Plus ¿Qué cosa es Chat GPT Plus? Es para aquellas personas que pagaron por Chat GPT Yo pagué Tengo que decirlo Yo lo pagué Yo estoy pagando la suscripción mensual de Chat GPT Cuesta 20 dólares mensuales Se le saca Se le saca Porque te voy a poner ejemplos prácticos aquí ahora Y te voy a enseñar cómo es que puedes hacerlo En el caso mío, bueno Introduciendo Chat GPT 4 Nuestro último modelo Chat GPT 4 Está habilitado Ahora mismo en los suscriptores Plus Yo soy suscriptor Plus ¿Y qué puedes hacer? Puedes mejorar en el razonamiento avanzado En instrucciones complejas Y en mucha más creatividad Para esto, bueno Por supuesto que vamos a probarlo Desde aquí Ustedes van a tener acceso al Chat GPT normal Este es el Chat GPT Plus Pero yo lo que quiero es que vean ejemplos Ejemplo número uno Por ejemplo Por supuesto voy a leer los comentarios De lo que me digan Pero en el caso mío Que soy programador Yo le puedo decir Hazme un componente de React Para De React Native De React Native Para Recibir Recibir pagos Con criptomonedas Usando la API De Cuba Pay Un ejemplo Y el tipo Se queda pensando Y miren como automáticamente Te va creando El código necesario Para que tu aplicación De React Native Acepte Pues Las La orden que tú le dijiste Esto es magia señores Un tutorial Un tutorial Creas un archivo Que se llame Cubapay Pay Y instalas Axios Y por Axios Vas a crear un componente Que se va Se va a pintar en el teléfono Y que va a conectarse Eso está solo ahí Mira Solo Yo no estoy tecleando nada Yo no estoy haciendo nada Y él está ahí Escribiendo código En el caso de los programadores Si es Es interesante Porque Aunque no escribe Un código 100% Exacto Pero Ya tú Ves El El código Que te está dando Y sencillamente Pues Lo mejoras O lo das A ciertas cosas Mira como estás generando Eso ahí Y el tipo te creó El componente Y lo pones en tu producción Y ya Escribiste el código No escribiste el código Lo hizo esto A la vista Los estilos No sé qué Vamos a ponerle Otro ejemplo Dime Cómo puedo Ganar Dinero Desde Cuba Y cobrar Por internet Por supuesto Que vas a terminar De hacer La operación Que estaba haciendo Anteriormente Que ya está terminando Porque ya está En los estilos Y De esa forma Me imagino Que después de que Responda A esta pregunta Entonces Me dé La respuesta De la otra ¿Qué te parece? Esto es magia Loco Ya Exporta De Cuba De Experiments Componente A tu edad Papi Ya Para Vamos a hacer esto Ahora Dime cómo puedo Ganar dinero Desde Cuba Y cobrar por internet Por internet Por supuesto Es un poco desafiante Por las restricciones Económicas Y las limitaciones Al servicio A servicios financieros Internacionales Pero Aquí tienes una serie De opciones ¿Qué te parece? Y el tipo Te dice Mira Puedes ganar dinero Por aquí Puedes ganar dinero Por aquí Puedes ganar dinero Lo que tienes que hacer Es estudiar Y prepararte Y crear ideas Para usar ChatGPT Tienes que hacer Una serie De pasos Paso número uno Suscribirte a este canal Y dejar un like En este video Y compartirlo En tus redes sociales Porque No seas tagaño Reparte Segundo Francia Tercero Usar siempre Una VPN Si no tienes VPN Ni sueñes con ChatGPT Porque tienes que tener Una VPN instalada Cuarto Un número de celular Que pueda recibir Un mensaje de confirmación De ChatGPT ¿Qué pasa con Cuba? Que en los teléfonos de Cuba No reciben los mensajes De confirmación De ChatGPT Tampoco reciben Número de confirmación Los teléfonos virtuales Los teléfonos de TextNow Los teléfonos de Hushet Los teléfonos Que hay por ahí En los sitios en internet Habidos de por haber Tienes que utilizar Un teléfono real ¿Vale? Y yo siempre te voy a recomendar Que utilices un teléfono real De los Estados Unidos Ese teléfono real Lo puedes adquirir En un sitio Que se llama SMS Pool Que te voy a dejar La explicación completa Aquí cuando se termine De generar Bueno, ahí tienen los ejemplos Vamos a hacer una preguntita Interesante ¿Conoces A Erich García Del canal Bache Cubano? Enter Enter Pam, pam Loco Loco Dime algo Loco What the fuck What the fuck ¿Cómo se llama La esposa De Erich García? No tengo Información Sí, claro Por supuesto Sí, claro Imagínate Natacha Se llama Natacha Ok Para que lo sepan Bueno, nada Señores No lo dejo más muela ¿Cómo utilizar Chas GPT Para este beneficio? Señores Señores Los diseñadores Los escritores Los programadores La gente Los artistas Los científicos Los periodistas Todo el mundo Se va a beneficiar Y tiene como beneficiarse De esto Porque esto es El futuro Ya lo estamos comparando Con cuando salió el iPhone Que revolucionó La industria Bueno Ahora mismo Es lo mismo O sea Esto está revolucionando La industria Porque Para los que sean programadores Se pueden conectar por API A esto Y conectarse por API A esto Les permite a ustedes Crear aplicaciones Por supuesto Eso cuesta dinero Y en segundo lugar Tienes a un asistente Loco El que está ahí Para ti Ok ¿Cómo se puede utilizar? Bueno Yo voy a cerrar sesión Porque Primero tengo que hacerlo De manera que ustedes vean Cómo es que hago Todo este proceso Y me voy a registrar ¿Cómo te puedes registrar? Tienes que acceder A chat.openain.com Y ahí Bueno Te vas a loguear Le vas a decir Sign up En el caso de sign up Lo que tienes que hacer Es ponerle un correo Voy a utilizar Un correo De Y lo que va a pasar Es que el tipo Te va a decir Perfecto Estamos chequeando Tu navegador Y para poder acceder Tienes que entonces Darme un número De celular Además de decirme Que tienes que configurar Perdón Que tienes que Confirmar La dirección de correo ¿Vale? Entonces Dice que Ya verificamos Tu correo Ya te hemos mandado Un correo Verificalo Yo voy a venir aquí A mi cuenta Y voy a buscar El correo en cuestión Este correo No es nada Privado Y dice Que pusher Pusher Notifications Open ahí Verificar tu correo Vamos a verificar El correo Ustedes pueden hacer Esto mismo Lamentablemente Para verificar El número de celular Vas a necesitar Una Vas a necesitar Dinero Te va a costar 60 centavos Verificar esto Es verdad Que existen Occiones gratuitas Por ahí Pero esta Es la original Ok Mi nombre Erich García Y mi número De celular Va a ser Un número De los Estados Unidos United States Bueno ya está Marcado ahí Y ahora Que número Es el que le pongo Ahí Sencillo Abre una nueva pestaña SMSpool .net Y en ese sitio Te puedes registrar Con el enlace Que te dejo Aquí abajo Vas a loguearte Esto es una piscina De números de celulares Pero La diferencia Que en esta piscina Los números de celulares Son números reales No son números De Proveedores De ficticios De esto En este sitio Puedes recargar tu cuenta Utilizando las criptomonedas Yo tengo 65 centavos Ojalá que me alcance Puedes recargar tu cuenta Aquí en depositar Acepta USDT Acepta Bitcoin Acepta cualquier tipo de cosa Y bueno Nada Cuando haces más de 50 dólares Piqui piqui paca paca Yo como tengo 65 centavos Lo único que voy a hacer Es ordenar Un número de celular Creo que ya había hecho Un video como este Y voy a decir Voy a decir aquí en orden Voy a decir Quiero un número De los Estados Unidos El servicio que voy a utilizar Es de OpenAIM El stock Es 201 Yo voy a utilizar Uno Voy a emplear El High De success rate El mínimo Precio va a ser 0.65 Y vamos a hacer Una compra De ese número de celular Ojalá que me deje El código es uno Que me va a llegar Cuando logre comprar Un número de celular Aquí Ay cristo Míralo aquí Ya lo logré Ahora Ya funcionó O sea Cogemos este número De celular Lo vamos a copiar Vamos atrás Pegamos el número De celular aquí Enviar código Eso nos mandó Un código Que lo vamos a recibir Aquí Estamos esperando que llegue Por favor Ya llegó Le damos aquí Copiar Venimos aquí Pegar Eso verifica el código Y ahí está Como que me acabo De crear una cuenta Este chat GPT Es el chat GPT 3 No va a ser el chat GPT Que ya yo estoy utilizando En mi cuenta Oficial Por eso no ven Que te dice aquí Upgrade to plus Si quieres Upgradear a plus Tienes que pagar 20 fulas mensuales Esos 20 fulas mensuales A lo mejor a ti Si te da la cuenta A mí me da la cuenta Porque la cantidad De código que escribe Esto es brutal Y los pago Las tarjetas Visa De Cubapay Te dejo un enlace De abajo Por si quieres adquirirlas Señores Esto es el futuro El futuro es hoy Le pueden preguntar Lo que ustedes quieran Ahí Y el tipo Te va a responder Desde el punto de vista De diseño Déjame cerrar sesión Y entrar con la mía Hazme Un Título De Un video Para YouTube Explicando Explicando Y Invitando A los cubanos A usar Chat JPD Ok Hazme un título De un video Para YouTube Explicando E invitando A los cubanos A usar Chat JPD Descubre Chat JPD La revolución Inteligencia Que cambiará Las vidas De los cubanos Hay otras cosas Que van a cambiar Las vidas de los cubanos Pero bueno Esto está bien Hazme otro Con Mejor SEO Chat JPD Para cubanos Guida completa Y consejos Para aprovechar Al máximo La inteligencia Artificial Banderita de Cuba Coetico Este me gusta más ¿Qué te parece? Señores Esta herramienta Llegó para quedarse En términos de SEO En términos de programación En términos de toma De decisiones En términos de análisis De datos Le pueden poner a esto Un texto enorme Y decirle Haz un resumen Puedes hacer mi cosa Mijo Mi cosa Mi cosa Mi cosa Dame una No, no, no Hazme una foto De miniatura Para dicho video En YouTube Dudo Como soy Inteligencia Artificial De lenguaje No puedo crear Imágenes Todavía Sin embargo Puedo sugerirte Una idea Para la miniatura Del video Que puedes crear Y encargar A un diseñador Gráfico Pa, 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 pa Señores El futuro Es hoy Viejo Los quiero mucho Chao, chao Suscríbanse al canal Si vieron En la pestaña De comunidad Llegamos a los 100.000 Suscriptores 101.000 En estos momentos Estoy grabando Y nada Los quiero mucho Un like Un compartir Un parrilla del mundo Paso De forma resumida Al CD Versaje BPN Todo el tiempo Usar un número De celular Pagado En el sitio De smspool.net Te dejo todos Los enlaces Explicados De abajo Los quiero Acabas de ver Este video Y de empalagarte Con las mieles Y tú No te has suscrito Te lo voy a indicar Facilito Aquí está El botoncito Dale click Mi hermano Dale click Tú sabes La de horas Que me meto yo Editando por las noches Para que tú Cojas la mierda gratis Mi hermano Mi hermana Suscríbete Pero además Terminaste de ver este video Mira lo que hay aquí Más mieles para ti Más mieles para ti